Por el delito de portación de arma de fuego, dos sujetos que dijeron ser escoltas de Martín de la Cruz Gómez, candidato de la Alianza por Quintana Roo, fueron detenidos por elementos preventivos de solidaridad cerca de la medianoche de lunes en la colonia Ejido, cuando patrullaban en la zona. De acuerdo con el reporte policíaco, un hombre identificado como Baudelio se dirigió de manera prepotente hacia los elementos, al tiempo que dos personas más los increparon y fue que uno de los gendarmes observó una cacha, al parecer de un arma de fuego, en el cinto de uno de los sujetos identificados como Cruz, quien al verse descubierto dio un paso atrás, sacó la pistola y apuntó a uno de los oficiales. Otro de los elementos de inmediato sacó su arma y le exigió en repetidas ocasiones que la bajara, hasta que lo hizo. Se trata de un arma corta calibre .380 y cargador abastecidos con seis cartuchos. Los policías revisaron a los otros dos sospechosos y encontraron otra arma similar en uno de ellos de nombre Abel, veracruzano de 31 años, mientras que Baudelio, guerrerense de 26 años, fue ingresado solamente por insultos a la autoridad. Este martes el candidato ofreció una conferencia de prensa y argumentó que se trató de un tema político, que los elementos al parecer lo estaban vigilando y allanaron su propiedad, por lo que denunciarán. Por cierto que en redes sociales lo señalaron desde querer hacerse la víctima hasta que ha lastimado al gremio que representa.